Varios que te controlan y te joden la consola El tiempo vuela como cuando te fumas un porro y se te van las horas No van a poder con la SV, yo soy el hack, me estoy quedando verde como Shrek Pero por tanta Mary Jane, te falta más estilo Amigo te lo digo que prosigo en el camino que destruye a mi destino Me gusta la mota, la fumo, no hay de otra Viene y te rebota la pelota en la carota Mierda que te cae pesada para los oídos Maldito pinche rapstar, aquí no eres bienvenido Te pateamos la costilla, la niña se hace horrilla Tu nota ya no brilla y le leemos la cartilla Tu rima la voy a bajar, en un blog me la voy a fumar Todo va a terminar, porque viene la madafac Saco el pensamiento con olor a mota Te suelto yo la nota que viene y te rebota Rápidamente acepto la línea que te tira al suelo Te mamo yo los senos, quisieron sonar buenos Destapo las palabras en un juego de hadas Te quedarás tu visco con mis malas palabras Te ladro en la tirada, te quedas sin quijada Háganse a la mierda sin fin recorrer la manda Estoy malo, no lo comparo, que sigo escupiendo la mierda para que no se te haga raro Cabrón entiende que acaso no me explico Que soy raptor y mataré tu flow para el abismo Aquí le sigo, le sigo, le sigo, le sigo pensando Porque mi cuerpo está en el suelo y a mi mente está esperando Solo por un suspiro lento te has ido Mi odio recitarlo lento hacia tu oído Pero siempre tomo lo bueno de las cosas Sexo, alcohol y drogas hasta que me pongan las esposas El niño lo advierten pero el cabrón no entiendo Nada más una calada porque el pedo está caliente Guacha, chavala, traje rap pa' que te calles SV las iniciales, independizados en producciones Y instrumentales, metales, bombos y cajas Madafaka, AKJ la puta plaga Rap, llega la hora, perros colaboran Grifos en el puto micro, disparando a quemarropa Pura crema, llega la buena lluvia de flow Te cae bien como el alcohol, caga palos como el sol Nuevo León, Monterrey, es el puto terror Voces detrás y matanzas, todo de sabor hardcore Ey, puñetón, escucha lo que traje para tus putas orejas Subterráneo, rap, regio montano Sobrepasando tu puta meta No te claves cada día grabando con mis compadres Sacando un buen rap underground para que tú te calles No le halles un fallo, un punto, una coma Aquí tengo un kilo de verga y rimas pa' que te los comas La zona y las produce, ya sabes infin-rec Con la amada Facru mostrando como se debe hacer Prendiendo el ambiente al cien, ahora quien puede pararme Tomo el micro como un arma para después asaltarte Ten cuidado en la calle, que hay hambre de puñetas Que me vas a hablar de rap, siendo un pinche morro fresa No hay cupo en esta mierda Aquí solo entra el más cabrón, caímos de abajo De abajo de donde está Dios Condenados al infierno por hablar mucha mierda Pero el rap me llamó y me dijo quédate en la tierra Tomo un micro, una libreta y parte los escenarios Hice caso y aquí estoy sonando en todos los barrios Sigo sonando duro con la mierda más cruel Somos seis cabrones y monta de Sifinrec Más fácil que tu mujer, gallo, no te desplumo Me perder las noches con el tiempo y con el humo Momentos y no oportunos me han tocado demasiados Como momentos también para aplastar morros cagados Forja tu un cigarro y después pásame un toque al cielo Hasta que el cuerpo soporte, que me transporte Por toda la vida, siempre busco la verdad Pero siempre está escondida Perdido en la bebida y en todo lo que haga daño Mi cuerpo ya lo soporta al paso de los años Cosante de tus daños, esencia de tu derrota Morrosos icones, cierren esa bocota El sabor de la mota, dulce para mi boca Esto es Sifin Record para toda la flota Para toda la flota Esto es Sifin Record 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 Gracias por ver el video.